La calidad de la oferta y los tratados de libre comercio son algunas de las cosas más atractivas para los compradores internacionales que visitan esta edición de Colombiatex. ProColombia trae una misión de 245 empresas compradoras provenientes de 20 países. Para esta versión de Colombiatex en Medellín, los compradores internacionales se han dejado seducir por los atributos que tiene la industria colombiana, al tener una oferta diversificada, de alta calidad y con producción flexible, y ajustada a los requerimientos de los clientes. Esto también se debe a que tuvimos un excelente 2019 en cuanto a exportaciones, porque es una industria que está de moda y que se ha posicionado en nichos de consumo en destinos claves como Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. Un 70% de las compañías internacionales provienen de un mercado con el cual Colombia tiene un acuerdo comercial vigente. Según ProColombia, esto demuestra la importancia de las ventajas arancelarias como un factor de competitividad que las empresas deben aprovechar. También estamos muy emocionados porque el 42% de los compradores, es decir, 104 empresas, vienen por primera vez a Colombia Texas, lo cual nos ayuda a seguir divulgando y posicionando los avances de la moda colombiana a nivel mundial. Los principales mercados presentes son Ecuador, Estados Unidos, Centroamérica y Caribe, con compradores en su mayoría que buscan textiles e insumos para la confección de uniformes, ropa deportiva, ropa interior y trajes de baño, así como la producción bajo el modelo de negocio de paquete completo.